Hola y bienvenidos a un nuevo mini gameplay de Teletailera. Este retransmite el señor Tejuana, y aquí estamos, en la finca McMillan. Estamos con... Estamos con Nea Carlson, el señor Michael Myers, sucesión, y nos ha visto, y nos está buscando, y nos está trackeando. Y probablemente tenga... Entonces te quito algo parecido. Bueno, ya que sea de esta zona, vamos a aprovechar para hacer este motor. Que al principio lo volverá por aquí. No sé, me ocurre casi siempre que cuando juego, o sea, cuando aparece Michael Myers, suele ser que es en este puta mapa. Hostia puta. O sea, no hay lugares donde irte joder puta. No he volado. Más interior, a nivel 2. No hay ni directo por mí. Porque aparte no tengo pietrejeros, ni carreteras. Bueno, pida compañero. Vamos a reparar este cenador. No se puede que se ve que se me ponte de esta parte. Se le ha pasado ya, le ha dado a Seth, justo en el momento en el que se le ha pasado, la verdad es que ya tiene suerte, por un poquito no le tumba. En teoría hay patas de Seth, no se si realmente se me ha vuelto a volver a campearle. Descolgamos al compañero, lo curamos, ya está con Seth, coge a Seth, ponemos al cofre en compensación de que lo han colgado. No podemos reparar este motor, creo que a Seth le llevan al sota, para la impresión. No, Seth se ha soltado. Me parece que está viendo el asesino. Vamos al 8%, le traemos al siguiente generador y vamos a repararlo automáticamente. Ahí arriba hay otro generador, que es bastante interesante hacer. Por lo que nos tiene un marido de Myers, Keith Myers, Michael Myers. Parece que le ha dado desfinanzo a Michael Myers. Cosa positiva para él, cosa me la tiene por nosotros porque no hay de aquí. Efectivamente bien. ¿Me piro? No sé, todo lo entro a la cara y me piro, pero no sé si sería el chico. Y se va quedando muerto porque lo encontraré, a mí no. No te lo vamos a mover. No te creas. Fue un buen año y me da la diverseta. Vamos a poner los pasos para... Mierda, mierda, puta mierda, puta mierda. Me muevo y justamente está ahí ese hijo de puta mirándome. Me traquea. Me traquea de tu puta madre. Vamos a desaparecer. Vamos a meternos entre aquí y suponemos. No estoy tocando. Es posible que registre las guías enteramente. No se puede salir. Antes de que nos aparezcan cuervos encima de la cabeza. Y le hemos dado un esquinazo. ¡Coño! ¡Coño! ¡Que puta mala suerte! ¡Joder! ¡Que puta mala suerte! Si es que no tienes vida, joder. No tiene sitio... No tiene jugador por stalkear. ¿No es verdad? No. Tiene que venir justo por mí, hijo de puta. Voy a tener pegado al culo. Encima aquí está Sotan, sí. Y tú me vas a hacer peligro, hijo de puta. Tu puta vida. Vamos a meter por acá. ¡Qué buena! Aquí ya. Ahí el compañero está viendo la puerta. Ahí vemos a mayos. Que se van. Tengo que ver un poquito ruido. Se puede ver que aquí hay que hacer. Estaba viendo la puerta. Compañero. Acá vamos a abrir una puerta. Y yo me pido vampiro. Quiero echar bien. Ahí está saqueándonos. Se va. Dame golpe de gracia. No me ha dado golpe de gracia. Quería más saque para pillarme y trincarme. Pero te crees que soy tonto, ¿verdad? Y me da la culpa de gracia y no retira mucho. No.